Eso parece muy polémico. Lisa, no me gusta la polémica en esta casa. A mí tampoco, pero estoy haciendo un ensayo sobre política local para la escuela. Ay, sí, te crees mucho porque siempre estás haciendo ensayos. Pues, ¿sabes? Yo voy a hacer un ensayo sobre... ...fuegos pirotécnicos. Bart, no seas mentiroso. Y ahora, como presente de despedida y timbo o jimbo a nuestros prefectos chinos visitantes... ...Bart Simpson trae un espectáculo de juegos pirotécnicos. ¿Qué es eso de juegos pirotécnicos? Mal estudiante. Mal prefecto. 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 ¡Gracias!